Pues la reacción del presidente Molinera ante el problema de falta de tecnología para afrontar el cáncer en el hospital provincial me parece directamente una vergüenza. ¿Cómo responde hablando de dinero? ¿De si es caro lo que hay que comprar? ¿Cuánto vale la salud de la gente? ¿Cuánto vale paliar el sufrimiento de las personas? Vamos a ver si el hospital provincial es el buque insignia, si cada día están presumiendo de la liquidez, de la capacidad inversora, de la solvencia de la diputación, si la millonada que nos debe la Generalitat dice que la están ingresando, quiero decir, si hay posibilidad, si tenemos medios, ¿por qué no poner remedios? Yo creo que es el ahora o nunca, por lo tanto, en la moción que hemos registrado para que la diputación dé un paso al frente en lo que pasa por ser el centro de referencia para tratamiento oncológico en la provincia de Castellón, pues tiene que darlo, ¿no? Yo no entiendo, yo, o se invierte ahora o que se planteen cerrar la paraleta, para disolver la institución porque no sintoniza con aquello que afecta a la vida, al sentimiento y a lo que preocupa a los ciudadanos de Castellón.